¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Creo que se aparece esa jugadora! ¡Está bien el fútbol! A mí me queda uno solo acá, ¿sí? No, acá lo que me agarro. Sí, sí, en la arena. Acá. La 2 se la prendió en la 10, hay que tener cuidado cuando no la agarramos ahí. Tu response es correcta descarra. Y esa una una muy buena acta para emplear en la 10... No, solo rec democrats. Ukey en la 10ube. Testa a picilarity. 1 2 Y cuatro ganars a la 10n3. I Fleet Wonder. ¡P1! ¡Volvete! 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 ¡Chicos! ¡Vente, vente, vente! ¡Sí, Lucas! ¡Mirá! ¡Apuy! ¡Atoto, miráme! ¡Mierda! ¡Volvete! ¡Volvete, Lucas! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Gracias! 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 ¡Hijo de mi! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Ah! ¡Acercá, Lucas! ¡Acercá! ¡Mano! ¿Dónde estaban? ¿No? No me date, le decían los chavones. ¡P'está para igual, el negro! ¡Dale, chợ! Bueno, bueno, bueno. ¡Tocamos, tocamos! ¡Tocamos, tocamos! ¡Tocamos, tocamos! ¡Tocamos, tocamos! ¡Tocamos, tocamos! ¡Vamos ahí, dale! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Vale, Facu! ¡Vale, Cuco! 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 ¡Vale! ¡Vale, Cuco! ¡Vale, Cuco! ¡Vale, Cuco! Cuidado. ¡Bien! ¡Buenas Toto! ¡Muy buenas! ¡Buenas Lugo! ¡Muy bien, vamo! ¡Muy bien! Un poquito más, Mateo, un poquito más. Tono, tono, tono. ¡Poné Lugo! Una mu Isaiah ! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas! ¡Parao, parado, parado! Bien parado, tranquilo, tranquilo. ¡Parao, parado, parado! ¡Parao, parado, parado! ¡Parao, parado! ¡Parao, parado! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Cambio, fue el! ¡Va! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira ese! ¡Rira esa! ¡Ahhh! ¡No! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Cuántos partidos? ¿Cuántos partidos? 6 y 1 hora antes para el armado ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Los dos vienen. Desde el medio libre. Bien, bien, bien. Es porque quedamos muy mal parados con los laterales. Sí, el tema es que la podemos tener como mal parados. Por eso. Ey, hermano. Decíles que en el medio es uno o dos toques. Uno o dos toques. Simple. Que jueguen simple. Que no la pierdan. En el medio no la pueden perder. ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos, vamos, volvemos. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dale, Brucie! ¡Fue, cambio! ¡Fue, silio! ¡Dale, Vario! ¡Fue, salve! ¡Fue, venid! 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 ¡Gracias! ¡Bien Kev, bien Kev! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guéntalo, guéntalo, guéntalo! ¡Marcas! ¡Dale Luches concentrados! ¡Dale! ¡Eh! ¿Está bien? ¡ latera! ¡Eh! ¡Amico! No puede haber tranceas ¡Bueno, para chomper! ¡Perniante! ¡Bien Rubeto! ¡Bueno Baud! ¡Bien, Luka, bien, Luka! ¡Bien, Luka, bien, Luka! ¡Bien, Luka, bien, Luka! ¡Bien, Luka, bien, Luka! ¡Bien, Luka, bien! Buenas Toto Buenas Toto ¿Cuánto vamos, jueves? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¡Arriba! ¡Bacu! 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 ¿Le tienes? ¡Bacu! 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 ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo Dante ya estaba Dani! ¡Bacu! ¡ olvidó! ¡Vale, Luce! Ahí se cerra, ahí se cerra. ¡Feltó! ¡Sí, sí, sí! ¡Fuera! ¡Va, Gonsi! ¡Gonsi, pausa, aflo! ¡Va, Luce! ¡Va, Paco! ¡Vá, Luce! ¡Va, Luce! ¡Va, Luce! ¡Va! ¡Va! ¡Simple! ¡Tranquilo! ¡Va, Luce! ¡Muy bien! ¡Sagún! ¡Buena! ¡Bueno! ¡Me rumba, güey! ¡Amalices, si tú es! ¡Buena, Bordo! ¡Buena, Bonta! ¡Bien, dos! Tiene tres sesiones ¡Bien, dos! ¡Bien, dos! ¡Bien, dos! ¡Bien! ¡Bien, dos! ¡Bien, dos! ¡Bien, dos! ¡Bien, dos! ¡Bien, dos! ¡Glawyer! ¡Bien, dos! ¡Bien, dos! ¡Bien! ¡Bien, dos! ¡Bien, dos! ¡ sworn! ¡Hoyió! ¡Yo ya andé! sí 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 ¡cami sí sí! ¡Fue! Ay cambio ¡Gol! ¡Tranquilo! ¡Tienes puntos, no? ¡Vamos, vamos! Está terrible el guacho, amigo. ¡Alto terremoto! ¡Vale! ¡Sí, boludo! ¡Vale! Está en mi casa, guacho. Una herramienta agarra y se pone... ...encuentra un pernillo o algo y dos horas puede estar ahí, boludo. ¿Para que le haces ahí de nuevo el conductor? ¡Sí! ¡No, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡No es rubio! ¡No es rubio negre! ¡Me agarra! ¡Vale, vuelta! ¡Sí, sí! ¡Bien, Mavi! ¡Bien, Mavi! ¡Vale! ¡Vale, Chino! ¡Vale, volé, volé! ¡Vale, volé! ¡Vale, papá! ¡Vale, papá! ¡Vale, fue! ¡Vale, Mati! ¡Vale, Mati! ¡Vale, Mati! ¡Ey, ey! ¡Vamos, ey! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, viejo! ¡Dale! ¡Dale, viejo! ¡Dale! ¡Dale, aquí tú! ¡Dale! ¡Eh, Mati! ¡Vamos! ¡Vos! ¡Vos! ¡Dale! ¡Eh, Chino! ¡Ahí, Chino! ¡Ahí, Chino! ¡Contento con la marca! ¡Chino, seguílo! ¡Ya, Chino! ¡Ahí, Chino! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Machie! ¡Machie! ¡Machie, anda! ¡Machie, anda! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, no viene otro seguido! ¡Eh, Fran! ¡Eh, Fran! ¡Cuál! ¡Eh, Camila! ¡Eh, Camila! ¡Faco! ¡Oye, Chico! ¡Eh! ¡Vale, Toto! ¡Vale, volé! ¡Vale! ¡Anda, Mati! ¡Vamos! ¡Dale Luches! ¡Garramos la marca! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dense vuelta! ¡Guar atrás! ¡Dale Luches! ¡Dale Luches! ¡Dale! ¡Lo último! ¡Dale! ¡Dale! ¡Listo! ¡Cuidado! ¡Aordenado! ¡Todo ordenado! ¡Bien! ¡Pasalo! ¡Cubrir! ¡Cubrir! ¡Bien! 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 ¡Tranquilo! Buen cambio y 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